Una firma de bikinis defiende las curvas, estrías y celulitis. Denise Didot es la imagen de la nueva campaña de la firma Swing Suites for All, en la que promueve la belleza de un cuerpo real con sus defectos naturales. La lucha contra los cánones y la defensa de la belleza natural gana terreno con más fuerza que nunca. La llegada del verano a Europa y la moda en mallas y accesorios incita a todo tipo de acciones destinadas a mejorar la autoestima de las mujeres. La firma de bikinis y mallas Swing Suites for All ha presentado una nueva campaña donde resalta las curvas, las estrías y la celulitis. Quiero que todas las mujeres se sientan seguras y sexys y que rompan las reglas. Es la declaración de intenciones de Denise Didot, la modelo Plus Size que protagoniza el exitoso catálogo. La modelo y la firma se unieron en este trabajo con una idea clara, mostrar su cuerpo al natural y huir de cualquier retoque digital que sirviera para alterar su apariencia. A sus 29 años, Didot sabe que sufre las mismas manías que muchas mujeres del planeta y ha querido mostrar sus imperfecciones para sensibilizar a la población de que no existe un solo tipo de mujer. No debemos avergonzarnos ni pedir disculpas por nuestra apariencia. La modelo confesó además que durante muchos años odió su cuerpo, pero que ahora ha conseguido amar cada una de sus partes, aunque no cumplan los estereotipos. ¡Bien! ¡Gracias!